Un adiós que llevó los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herida La noche es arme y mi cuerpo es traga El amarte otra vez como ya lo hice ayer Hoy sin ti empiezo a recordarse Empiezo a lamentarme como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te llorando Al no tenerte más entre mis tratos Y no pasar tu boca más Y no sentir tu cuerpo ya Hoy sin ti Y empiezo a lamentarme como ya lo hice ayer No sabes que no sé vivir así Tú eres todo para mí Al menos verte para que te dé todo Quiero llamarte y susurrar te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Que ya lo hice ayer Gracias.